salón bienvenidos mis amigos mis amigas hoy estamos con el tema talento y fidelidad que a como están las cosas son términos hoy en día más asociados a los coches que a los seres humanos por la publicidad que les hacen así que antes de entrar en el tema de hoy vamos a referir lo que ayer nos pasamos un poco de largo porque yo lo anoté sabiendo que era por algo pero no supe recordarlo a tiempo y volvemos a isaías 26 19 el texto el verso que estuvimos viendo ayer acerca de la resurrección de los muertos y de la falsa resurrección de los muertos como digo esto se ha predicado se viene predicando de una manera bastante oscura incluso por mesiánicos que le trabajan a la bestia por supuesto y lo refieren como que es la resurrección de las sombras ellos hablan de sombras y es que la versión viendo las diferentes versiones dice al final en el 26 19 el verso completo es de la siguiente manera dice tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos o nos dará sus muertos o nos dan sus muertos dice concretamente esta versión de la reina valera pero bueno el caso es que algunas versiones dice y la tierra dará la sombra en otras versiones dice y la tierra dará los espíritus esto fomenta el espiritismo en según que desgraciado ministra en la palabra de poder y también dice y la tierra nos da sus muertos o tus muertos entonces vimos que esta traducción que unos traducen como sombras otros como espíritus y otros como muertos es la palabra mut mut h que significa muertos indefectibles es decir muertos que ya van ya son indefectibles ya con eso con esa muerte que les va a dar el todopoderoso que está profetizado y fíjense lo que son las cosas que dijimos que fonéticamente mut se parece a mut que es polilla y no supimos pensar aunque lo teníamos anotado precisamente para comentarlo que polilla es como una especie de mariposa gorda basta que crece en los siete y los sitios más oscuros y polvorientos atención a eso entonces esa resurrección de la que quieren hablar y que sucintamente están tramando es la resurrección de las polillas ahora yo no les haría el menor caso ni a mí me preocupa en absoluto que tecnológica que tecnológicamente hayan avanzado para mostrar algo así de polvoriento y de oscuro como la resurrección de esas polillas verdad me lleva y me afianza más a la torada del bendito sea y doy la cabot al todopoderoso por mostrarnos lo que es un cumplir profético porque en la torada está que si transgredían las leyes la tierra vomitaría a sus moradores y ahí lo tienen a estos que tragan estos males estos estragos contra la conciencia humana les puede parecer un superavance tecnológico pero para nosotros es un cumplir de torá porque les da el pago primero al hacer los muertes muertos ya indefectibles y segundo que cumple la torá porque han transgredido tanto las las leyes que llegarían a que fueran vomitados de la tierra entonces lo que para unos será una resurrección de las sombras predicando ahí sucintamente en oscurantismo y moviéndose en ocultismo para nosotros será un cumplir de torá porque está escrito desde desde la torá que la tierra vomitaría sus muertos y transgredían las leyes como han hecho verdad entonces eso por un lado y por el otro vemos otro verso rico y profundo no menos que este que es lucas 20 37 que vamos a disfrutar vamos a sondear y en su sondeo vamos a disfrutar como como esos como esos buzos en los corales verdad en los mares de coral verdad y eso está en lucas 20 37 38 pero antes comentarles una cosa que quería comentarles en la introducción también que es que hoy hace una tarde amarillenta que haría las delicias de vincent van goc y no pueden mirar ustedes pero atrás a mi espalda está ya la paja de lo que un día fue hierba hierba llena de vitalidad del sol llena de cronofila lo retuvo por un tiempo la hierba pero al no tener más escalada al no tener más estatura la luz del sol y ahora ya en junio que viene la luz más luminosa ahora ya a estas alturas está toda seca y lo mejor que se puede hacer con esa hierba que no alcanza la suficiente estatura como para convertirse en arbusto o árbol cuando ya llega a estas alturas del año que el sol la chicharra la quema lo mejor es prenderle fuego que nos dice esto y sin hacer ostentación de sabiduría ni nada sino simplemente abriendo nuestros ojos y haciendo que nuestros ojos sirvan para algo en el servicio al ojín verdad cuando no alcanzamos una temperatura una perdón una altura correcta una altura que nos proporcione esa administración de la crono de la que nos recorra y tenga tenga recorrido en nuestro propio talle en nuestra propia envergadura pues si no se achicharra si nos quedamos pequeñitos y nos quedamos en inmaduros si nos quedamos cortos de talla delante del ojín al final nos hacemos paja por la luz del sol por la manifestación de la prueba y lo mejor que se puede hacer entonces con nosotros si conservamos esta estatura mínima ya es prendernos fuego aplíquense pues la enseñanza porque es rica con mucho respeto para todos los oyentes y para la bella amada de nuestro machia entonces como decíamos lucas 20 37 al 38 hablando también de la resurrección dice las propias palabras de yashua jamashia pero en cuanto a los muertos a que los muertos antes de resucitar a un moshe moises lo en lo enseñó en el pasaje de la zarza como lo enseñó moises cuando llama al patrón a el ojín el ojín de abraham el ojín de isaac y el ojín de ya copa fíjense que utiliza el el ojín por delante el ojín de abraham el ojín de isaac el ojín de jacob no dice yahweh de lojín yahweh de isaac yahweh de jacob sino que nombra por delante a el ojín porque por lo que va a decir en el verso 38 porque el ojín no es el ojín de muertos sino de vivos hasta ahí podemos seguirlo bien porque vemos que el ojín no es un elojín de muertos sino que sino que es el ojín de vivos pues para él y esta es la explicación pues para él todos viven para él o en él todos viven que nos quiere decir esto que para el ojín en el ojín en él todos viven porque el ser humano es amor por la verdad y ese amor por la verdad ha hecho que el ser humano trascienda en el ojín no está excluyendo a nadie no ten estoy está poniendo el ejemplo clarividente de lojín de abraham y isaac y jacob como digamos el emblema de lo que es el ojín pero no excluye a nadie porque dice porque el ojín no es el ojín de muertos sino de vivos y fíjense lo que dice de los vivos pues para él todos viven es decir esos vivos que iban a estar vivos en ese momento iban a morir en otro pero dice que para él todos viven entonces en él en el ojín está el ser humano que el ser humano es intrínsecamente en su esencia amor por la verdad por lo cual todo toda la trascendencia humana todo lo que es vida en verdad trasciende en el ojín por eso dice pues para él para el ojín en él en el ojín todos viven esto muestra la magnificencia de lo que es el ojín para quien quiera entenderlo y ahora sí vayamos ya a la enseñanza de hoy que como digo se llama talento y fidelidad y vamos a entender hoy más que nunca que cuando se habla de talento y de fidelidad en cualquier anuncio de televisión te lo pasan desde una tostadora a un coche pasando por una mini pymes para qué para qué pues el talento y la fidelidad sean ya adjetivos de la máquina y no del ser humano entonces vamos a estar viendo tres versos sobre todo dos o tres versos vamos a estar viendo tres versos y dice así primero para abrir en mateo matillajo 25 19 al 28 va por ustedes en esta bella tarde todo arraba nuestro ojín 25 19 28 del libro de mateo 25 19 al 28 para la preciosa amada de nuestro ojín dice y después y después de mucho tiempo vino el patrón de aquellos siervos dice después de mucho tiempo vino el patrón de aquellos siervos pero el tiempo transcurrió diferente para cada uno de esos usodichos siervos y ahora veremos por qué y en qué forma pero para él también incluso para para el patrón se le hizo mucho tiempo porque echaba de menos a sus encargados dice y después de mucho tiempo vino el patrón de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos vamos a ver qué es lo que hemos hecho aquí y llegando el que había recibido cinco talentos el cinco es un nombre profético de de torá de libros de la torá trajo otros cinco talentos reprodujo o produjo diciendo patrón cinco talentos me entregaste he aquí otros cinco talentos he ganado sobre ellos perfecto ya son diez ya es plenitud verdad esto al día de hoy podría ser perfectamente alguien que entendió la torá respecto a lo jim de primeras porque por ejemplo no sé un judío se cría en la torá al respecto de lo jim y comprende lo que es la parte solamente exclusiva de los cinco libros de moisés pero luego entiende lo que es el amor al prójimo lo que entiende y sabe compaginarlo con el resto de los mismos que vienen enfocados en la otra tabla en el otro pulmón espiritual que es el amor al prójimo entonces produce los diez y ya están cubiertas las diez palabras entonces es que es símbolo de plenitud entonces dice y su señor le dijo bien buen siervo y fiel buen siervo y fiel talentoso y tenía fidelidad sobre poco has sido fiel tu fidelidad bueno has sido sobre poco porque tampoco te he dado los diez te había dado yo los diez pero has sido fiel sobre lo poco sobre mucho te pondré entra al gozo de tu patrón y llegando también el que había recibido dos talentos esto es los dos testigos que siempre se buscan para refrendar una escritura el dos tiene muchas connotaciones no pararíamos de hablar dijo patrón dos talentos me entregaste he aquí otros dos talentos he ganado sobre ellos ahí está multiplicidad de dos de dos multiplicidad lo multiplicó de dos corderos ciento cuarenta y cuatro mil por ejemplo su patrón le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré poco poco porque eran dos talentos en definitiva tampoco y a los que no daban más sus razones tendría verdad para que lo administraran bien sobre mucho te pondré entra al gozo de tu patrón y llegando también el que había recibido un talento este solo recibe un talento ¿por qué recibe el talento? porque si era el peor y era el que menos talento y el que menos fidelidad iba a mostrar pues el ojín razonó pues este es más difícil que se pierda dándole uno que dándole diez porque si le doy los diez o los cinco o los dos antes se pierde entonces en la misericordia del ojín le da solo uno pero fíjense ustedes y llegando también el que había recibido un talento dijo patrón te conocía que eres hombre duro o severo que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo ahí está el principal de los pecados ya lo dijimos ayer el pecado que da pie a todos los demás pecados idolatría homicidio y todo lo demás y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo esconder el talento en la tierra en la frecuencia baja ¿verdad? y respondiendo su patrón le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con holgura aquí dice la traducción con usura pero el ojir no es usurero por supuesto quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos entonces le convenía haber dado al que tenía un talento su dinero aunque hubiera sido a los banqueros pero por qué no lo hizo vamos a examinar el semblante psicológico de este hombre que tiene solamente un talento y que lo entierra y no lo invierte en nada principalmente destaca que tiene miedo pero el miedo viene por la falta de certeza la falta de muná el miedo en sí es una incertidumbre el miedo en sí es falta de confianza falta de fe por supuesto que sí por eso tenemos el estado bestia que tenemos porque todo funciona por el miedo a través del miedo entonces miedo tenía miedo este del talento y tiene miedo este prototipo que es este tipo de gente porque no conocen en verdad la severidad del ojín ellos le llaman que el ojín es severo pero queriendo etiquetar a el ojín bajo este nombre de severo que en el ateísmo es malentendido como como un como un dios despótico y todo eso pero que incluso en el ámbito que ministra biblia le llaman severo pero no entienden la severidad del ojín y la malinterpretan la malversan y esa severidad del ojín la orientan la malversan teniendo miedo a la economía por eso decimos el miedo da pie a toda clase de incertidumbre empezando por la incertidumbre económica miedo a la economía por eso no le da el dinero a los banqueros porque teme a la a la banca teme a la man a la banca al microchip a la marca de la bestia a a a la tarjeta de crédito eh y los banqueros y porque los banqueros eh porque los banqueros son malos no es así malorientan lo que es la severidad del ojín siendo digamos eh siendo demasiado demasiado adustos demasiado marciales de demasiado marciales para tratar con su entorno y entonces ven a los banqueros y ven a los banqueros como una amenaza ya digo que si le van a poner el microchip que si le van a a robar que si le van que si que si va a a a quebrar el banco y entonces no se lo dan por por pero por qué por miedo por el miedo que deslevanta no entender la severidad del ojín cuando el mismo el ojín recomienda haberse dado al banco el ojín es enemigo de los banqueros no pero como yo o sea como diciendo al menos hubieran hecho eso o sea no era la primera opción claro si no era ya que ya no existen pues al menos hubieran hecho eso ya el juego claro en vista de que tenía tan poco se hubiera apoyado donde más dinero hay donde donde hay más dinero en el banco en los banqueros entonces lo hubiera utilizado como un recurso de de respaldo fácil ¿verdad? para su dinero entonces el ojín ni es enemigo de los banqueros ni los banqueros te van a poner el microchip ni bueno y cuando tengan que quebrar los bancos pues si tienen que caer las ciudades ¿qué no va a caer? pero los bancos no son enemigos Mateo mismo Matillajo recaudador de impuestos pero ¿por qué viene el miedo a la economía? porque no porque no entienden la severidad del ojín los hombre los bancos los bancos no quiero centrarme en eso pero los bancos te ayudan los bancos muchos bancos ayudan a la gente que hacen usura por supuesto que sí porque en el interés que te ponen por ejemplo si te dan un préstamo luego tienes que pagar más de lo que es pero en lo inmediato te ponen facilidades entonces en definitiva Matillajo Mateo fue un recaudador de impuestos que llamó el propio Mashiach yo a lo que voy es que no hay que tener miedo hay que valerse de lo que uno tiene es lo que decía Salomón lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas ¿verdad? pero van con ese miedo por delante principalmente a la economía porque porque no tienen fe y porque malinterpretan la severidad del ojín entonces como malinterpretan la severidad del ojín no se quieren involucrar como si ellos fueran más santos que los banqueros es a lo que voy a esa hipocresía entonces tienen miedo a la economía miedo al deporte hablar de deporte antes en las iglesias era hablar de fútbol todo el día pero ahora ya no puedes hablar con alguien que le guste la biblia ya está mal visto hablar de deporte hablar de cine hablar de literatura porque tienen miedo al deporte miedo al cine no quieren ir a ver una película porque porque según ellos pues eso son todos mundanos como son todos mundanos y ellos son más santos y en el cine te van a hablar te van a poner nada más que cosas que que les rebajaría como seres humanos pero en el cine hay de todo en el cine es muy amplio es como los bancos hay bancos que ofrecen más facilidades y bancos que son más usureros al deporte el deporte es malo idolatrarlo tener como ídolos a los iconos del deporte cuando son mierdecillas la mayoría de ellos pero el deporte es bueno para la salud el cine el cine es una herramienta de discurso en este siglo XXI pero como tienen miedo a todo y malinterpretan la severidad de Elohim no saben verlo por tanto no adaptan el lenguaje cinematográfico a nuestros días y se quedan sin llegar al corazón de las personas que es de lo que se trata para que conozcan a Elohim entonces también excluyen la literatura la literatura ya incluso claro ya entonces biblia y ya no hay literatura ya no hay nada más que biblia y ya no importa la literatura y todos son bueno para hablar de si todos son o dejan de ser tendrás que leer primero ¿verdad? no hagas igual que ellos en el ateísmo porque en el ateísmo yo siempre refiero esto y es que me impacta todavía recordarlo que para entrar en Nochevieja del año 2000 le digo vamos a brindar por los que nos han hecho más el carácter como somos y digo yo voto por el rey David porque el rey David me ha influido mucho ¿sabes quién es el rey David? dice no impactante ¿no? no sabía ni quién es el rey David ni por lo de golea no ni la había oído entonces son ignorantes ahora no hagamos nosotros lo mismo el deber de alguien que estudie que estudie biblia es empaparse de 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 las corrientes literarias que pueda por lo menos entenderlas y pararse solo en lo que merezca la pena por supuesto pero hay que saberlo a la filosofía lo mismo miedo a la filosofía no 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 es que la filosofía es hueca sutileza que decía Pablo Shaul bueno sí pero hay que saber de filosofías si Shaul Pablo fue el que mejor adaptó el lenguaje filosófico cuando les dijo miren el dios que no el dios desconocido para vosotros para vuestras filosofías a ese es al que yo os predico sacó partido sacó partido del diálogo ¿por qué? porque no temía y entendía bien la severidad de los himnos pero estos hipócritas no lo entienden no entienden la severidad la severidad de los himnos entonces miedo a todo por un miedo mal enfocado que busca no participar y al buscar no participar no involucrarse queda inútil y queda pasivo por eso no le queda otra a nuestro masía que decirnos si andamos en esas incongruencias de decirnos mal siervo mal siervo si es que en el cristianismo por ejemplo si es que ya pagó uno y el mundo es como es esto del mundo es como es también lo dicen los mesiánicos el cristianismo es ya pagó uno y ya no tengo que preocuparme ni formarme y ya puedo tener miedo a todo y recluirme en un monasterio prácticamente con mi familia de tarados y me encierro y ya no salgo más y no me empapo de lo que se mueve en el cine en la literatura en el arte en la calle no, no, no eso ya no vale ¿por qué? porque tengo miedo a todo entonces el discurso ya pagó uno y luego por cierto que temen a la sociedad por un lado pero por otra se juntan para el mal pero dicen ya pagó uno y otros te dicen incluso en el mesianismo el mundo es como es y no vamos nosotros a cambiarlo y el mundo es como es y no tenemos que entrar en el discurso en la discursiva al mundo bueno pero si eso es lo que hicieron todos los discípulos amigos ¿por qué? porque no tenían miedo pero tú eres un miedoso cobarde y no quiero añadir más cosas pero es así entonces para orientarnos mejor y más profundamente en todo esto vamos a ver un paralelo a esto que está en Lucas 12 45 al 48 que dice mas si aquel siervo que es este mismo que no sabe entender la severidad de lohim y tiene miedo a todo mas si aquel siervo digere en su corazón mi patrón tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse vendrá el patrón de aquel siervo en día que este no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles aquel siervo que conociendo la voluntad de su patrón no se preparó no hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes mas el que sin conocerla esa voluntad hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado mas se le pedirá así que agárrense a las consecuencias ministradores de biblia entonces que es lo que hacen estos malos siervos dice mi señor tarda mi señor tarda es lo mismo que decir oiga cada vez me cuesta más trabajo adaptar la Torah a la manera de vivir tanto mía como en mi casa y como cada vez me cuesta más adaptar la Torah a mi manera de vivir y a la manera de vivir de mi casa cada vez pesa más sobre mi la incertidumbre que será como resistiremos pero si el deleite precisamente es adaptar la Torah a la manera de vivir porque porque son sus promesas que siempre va a estar con nosotros señalándonos el camino guiándonos de la mano son sus promesas de nuestro Elohim nuestro Mashiach y entonces como se mueven en esta incertidumbre que cada vez les pesa más porque cada vez les es más extraña la Torah porque no saben adaptarla no tienen esa gallardía porque tienen miedo a todo entonces golpean a los criados y a las criadas que quiere decir que golpea a criados y criadas que rechaza y persigue a lo que es auténtico a la autenticidad en las personas y a la sencillez entonces se pone a criticar lo que verdaderamente es auténtico empieza a golpear a criados estos malos siervos entonces si alguien sale con una gorra de su equipo de la NBA y una camiseta pues les levanta recelo y critican no es que parece que va al gimnasio por ejemplo por poner un ejemplo eso es golpear a los criados ¿verdad? golpear a los criados no es que se entretiene mucho y se enfocan en los defectos eso es golpear a los criados cuando ves sencillez autenticidad lo rechazas si se presentara todo como hacen los hijos de los pastores mediáticos en megaprogramas de televisión que tienen millones y millones gastados ahí en la parafernalia televisiva pues a lo mejor no dirían nada pero como se hace pues con la mejor disposición pero con escasos medios pues no valoran la sencillez la autenticidad la rechazan y golpean a los criados y a las criadas ¿por qué? más que nada por envidia porque ellos tienen miedo a todo y la gente sencilla no la gente sencilla es la más valiente y comienzan a embriagarse ¿cómo? con el sincretismo con el sincretismo religioso que luego nadie es religioso oigan que luego nadie es religioso nadie está en religión aunque tengan una denominación ¿verdad? nadie es religioso porque son serpientes sincretismo fornicación espiritual fornicación espiritual es embriagarse sobre todo de ese vino del furor de la fornicación de la gran ramera que te va a vender un discurso para que tú lo repitas sin darte cuenta ya lo tienes ya lo tienes en tu psique porque te lo ha machacado con todos los medios de comunicación y con todo lo que sale de la boca de estos malos siervos entonces te repite un mismo mensaje y cuando te repite el mensaje aunque tú digas que le haces la guerra a esa potestad diabólica vaticana tú vas a repetir el mismo mensaje porque no tienes valentía porque dices mi señor tarda porque golpeas a los que son auténticos y sencillos porque te embriagas porque tienes más miedo que vergüenza y entonces repites el mismo mensaje ecuménico y dentro del mismo mensaje ecuménico este tema que nosotros estamos presentando de talento y fidelidad para muchas mentes ya al día de hoy conquistadas a fuerza de machaque y machaque y machaque de que no que no cejan en su empeño desde los poderes vaticanos romanos pues el talento está mal visto ya no puedes hablar ni de talento se te hace difícil ¿por qué? porque todos estos que le trabajan los que tienen más miedo que vergüenza los que se mueven golpeando a los sencillos a los auténticos los que se embriagan con la gran ramera dicen el talento está mal visto porque suena a anarquía me suena ya a ego que el ego es el diablo y ya pero ya no es que el ego sea el diablo sino que ya el mismo talento ya está en entredicho porque suena a anarquía a desorden lo que es talentoso parece que siembra ahí parece que es eso revolucionario ¿verdad? el talento solo y estamos hablando en cualquier ámbito musical de deporte todo lo que destaque tiene que ser bajado a la mediocridad en los estudios en todo entonces pues esta gente que se embriaga con el vino de la de la fornicación de la gran ramera porque son sus rameritas aunque digan que no tienen religión pues mejor predicar matar al ego porque como el talento está mal visto pues el mensaje que les queda que está circulando por todas partes porque está ahí en la vibración serpiente gran ramera mejor predicar matar al ego que es el nuevo diablo y el ego y respecto a la fidelidad que hablamos hoy se burlan de la fidelidad se burlan ¿por qué? precisamente porque no tenemos miedo como ellos e intentan burlarse porque los que somos fieles a Elohim fíjense lo que les digo mantenemos un diálogo con nuestros semejantes esto es con el mundo pero con el mundo en una buena disposición para hablarles de Elohim mantenemos un diálogo con nuestros semejantes porque nada humano nos es ajeno si nos hablan de cine sabemos llevarles si nos hablan de literatura sabemos llevarles si nos hablan de economía sabemos transcribir también ese conocimiento a lo que es la verdad eso es formarnos y eso es mantener un diálogo porque en verdad tienes amor por tus semejantes cuando se rompe ese diálogo es porque en verdad no entiendes la severidad de Elohim y entierras el poco talento que tienes bajo tierra en la frecuencia subsuelo el resultado cuando ya no sabes mantener un diálogo con tus semejantes ya no sabes esperar entonces no sabes ni cuando llega tu patrón ni la hora ni vas a saberlo y además te vas a llevar un duro castigo al ser mencionado y tenido como un infiel mientras los sencillos y los auténticos a los que tú has golpeado se les va a decir pasa el gozo de tu patrón duro eso ¿no? entonces conoció su voluntad sabía que que segaba donde no había sembrado conocía su voluntad de nuestro Abba Kadosh y sin embargo no se preparó porque no tuvo ese amor porque no tuvo esa valentía porque a todo temía ¿verdad? porque era un hipócrita en definitiva conoció su voluntad y no se preparó ni hizo su voluntad y ¿cuál es la voluntad de Elohim? la voluntad del del amo ¿cuál es? la voluntad del amo es dar su vida como la dio Yahshua HaMashiach para hacerse entender para hacerse entender y hacer la voluntad de Elohim eso es la voluntad de Elohim dar su vida por hacerse entender y nosotros al al más mínimo esquivo o acontecimiento ya no queremos hacernos entender y nos nos replegamos con el armardillo eso no puede ser eso no puede ser porque eso es de malos siervos por eso entonces a otros los que no conocen la voluntad del creador los que no conocen menos severidad por supuesto entonces ahí salen ganando países que no tienen biblia ¿entienden? ahora el llamado entonces es a mostrar ese carácter ese carácter que tenemos que mirar en Yahshua HaMashiach que dio su vida para hacerse entender y mira que le costó porque decía hasta cuánto tiempo estaré con vosotros y hasta cuándo he de soportaros pero dio su vida para hacerse entender entonces el llamado es a mostrar el carácter esto es esto sí que es revolucionario a la patética manera de ver las cosas que tienen pues la inmensa mayoría que está estudiando biblia en este siglo XXI en Mateo 5 14 al 15 vemos que el llamado es a mostrar el carácter y lo vamos a ver a la perfección mis queridos mis amadísimos y mis amadísimas dice Mashia palabra de nuestro patrón Yahshua HaMashiach ustedes son la or la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa alta para que alumbre a todos los que están en la casa entonces dice que que la luz la or se pone en la repisa en alto para que alumbre a todos los que están en la casa y miren ustedes cómo empiezan los versos 14 y 15 de este capítulo 5 de Matiyahu ustedes son la luz del mundo cómo pero si la luz del mundo es el Mashia que vamos a ser nosotros la luz del mundo egoico que eres un egoico pues las palabras del Mashia ustedes son la luz la or del mundo entonces si nosotros si nosotros si tú y yo somos la luz del mundo que ama nuestro patrón nuestro yo ese yo que está denostado por toda la tradición de rameras hijas de las rameras que están predicando en este momento aunque no se consideren religiosas y aunque se consideren ministerios aparte ama nuestro yo vosotros sois la luz del mundo pero cuando mostremos el carácter y el y el mejor carácter es ese aprender del Mashia dar su vida dar tu vida y dar mi vida por hacernos entender por mucho que nos cueste el conocimiento eso es ser un siervo fiel y el resultado entonces redunda en salmos 2 8 ya para acabar en salmos en salmos 2 8 claro desarrollando ese carácter de dar tu vida para hacerte entender y hacer entender a Elohim ¿eh? entonces es cuando Elohim te dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra oiga y por qué no se les ha dado las naciones a otro o a otros porque tenían miedo al diálogo esto es tenían miedo a los demás dones humanos cuando eso es una alegría a la vista pero como están llenos de envidia tenían miedo al diálogo a los dones humanos a la sencillez a mostrar el carácter propio incluso ¿por qué? porque tenían mucho que esconder entonces tenían miedo hasta demostrar su propio carácter por eso eran tan reservados porque tenían mucho que esconder ¿entienden? ¿y por qué no se les ha dado a otros? porque golpean a los criados porque golpean a los criados cuando ven algo auténtico cuando ven a un verdadero niño corazón de león persiguen la autenticidad y la sencillez y la rechazan y punto 3 ¿por qué no se les ha dado a otros? porque se embriagan en la fornicación de la bestia de sincretismo de fornicación espiritual de repetir mantras ecuménicos como incluso que el talento ya a esta altura del siglo está mal visto porque los coloca en pensar en anarquía y en desorden el talento humano y de la fidelidad se burlan de los que aún hemos mantenido y mantenemos un diálogo con nuestros semejantes por eso no se les ha dado esto a todos esos siervos infieles ¿qué se nos ha dado? querida amada preciosa amada de nuestro Mashiach pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra Shalom 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 Shalom